Estás sintonizando el canal del Sr. Myers y hoy tenemos un video muy especial donde voy a compartirte un piezón, una figura Titan Class de Transformers, estamos hablando del Autobot Ark, que inclusive viene acompañado con un pequeño robot que ahorita te mostraré, Mainframe. Es increíble que el sueño de unos sea el desprecio de otros. Mira, esta pieza cuyos ratchets son muy duros, con articulaciones de primera que hasta te da miedo transformarlo, porque diera la impresión que se va a quebrar, pero está duro, macizo, es una pieza que yo te recomiendo bastante y que esperé muchísimo y que en este video vamos a tratar el tema de que cómo es posible precisamente lo que te acabo de decir. Hay coleccionistas que desprecian ciertas figuras y que en realidad son verdaderos tesoros para el alma, para el coleccionismo. Imagínate, una de estas piezas exhibidas junto con otras, inclusive con tus Transformers. Mira, aquí tenemos Mainframe. Lo incluye. No es, por ejemplo, un Headmaster que se lo pones en la cabeza, como Fortress Maximus y Cerebrus, sino que en realidad es un accesorio extra. Es algo fascinante que inclusive pesa más que una figura de hoy en día de looks, que son más pequeñas, más en quencles y realmente, aunque se argumenta que está hueco, se argumenta que lo que tú quieras, bueno, pues en realidad esas partes huecas es porque se tiene que transformar entre los paneles, la parte del pecho, pero pesa. O sea, hay de huecos a huecos. No te fíes por lo que digan los demás coleccionistas antes de comprar algo. O sea, te llamó la atención es por algo. Uno va agudizando los sentidos y va sintiendo qué es lo que realmente conviene y qué no. Para eso conviene realmente revisar muchas reseñas, compartirle a tus amigos y quedarte con lo que ellos te digan. Más o menos, yo te podría decir que te vayas por tu intuición y tu instinto porque ese no falla. No entiendo y me gustaría que tú me dejaras en los comentarios y también un like porque hay coleccionistas que desprecian ciertas figuras que en realidad son un tesoro. Como lo mencioné, un tesoro para el alma. Espero haberlo mencionado y se van más por las modas y que después tú te arrepientes de tenerlo. Pero jamás, como ya lo he dicho muchas veces, colecciones algo por una moda porque en general ese no es tu gusto, es el gusto de los demás y tú quieres encajar. Ve nada más esta pieza, no sé cuánto pese, pero yo creo que sí supera el kilo. Es una maravilla. No sabes cuánto decía esta pieza. Qué piezas has deseado tener y no has podido conseguir. Yo te puedo decir que tuve mucha paciencia. No tenía yo la lana. La bajaron. Inclusive no sé cuándo la iba yo a conseguir. Yo creo que no la iba yo a conseguir o iba yo a tener que pagar más. Pero mira, tú y yo Arcautobot quedamos bastante bien juntos. Estoy muy feliz. En los comentarios sería fascinante que me digas lo que te acabo de mencionar. La verdad es que en todos estos años de coleccionar me he dado cuenta que es bien importante que uno entienda que el coleccionismo es personal. Que no tienes que competir con nadie, que no tienes que presumirle a nadie, que no tienes que quedar bien con nadie más que con una sola persona. Contigo mismo. Hazle caso a tu interior. Hazle caso a tu corazón. Como hasta tu estómago. Cuando tienes en tus manos una pieza, cuando la ves, porque a lo mejor en las fotos, en videos se ve de una manera, pero en físico otra. Es muy diferente y te voy a decir una cosa. Ve nada más el tamaño. Realmente sí supera los deluxe. Te voy a decir algo. La manera en que te das cuenta cuando algo te gusta es como si se empezara a ver todo de colores y sientes algo en el estómago. Es ahí que esa figura es para ti. Tú lo sabrás. Tú lo sentirás. Los gustos de los demás no son los gustos propios. Yo espero que te haya servido este video porque en realidad lo esperé de mucho tiempo y por eso ameritaba ponerme la máscara, salir directamente en cámara. Regálame un pulgar arriba si te gustó. Suscríbete. Muchas gracias. Nos despedimos y hasta la próxima. Adiós.